a esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de visión dorada noticias para hoy veintinueve enero del dos mil veinticuatro subienda en la dorada policía lanza campaña no seas inocente se acerca el reinado y carnaval de la subienda en onda tolima ampliación de estas y otras noticias en la presente emisión bienvenidos bienvenidos a la edición central de visión dorada noticias continuamos en temporada seca y según el idea este se prolongará hasta el mes de marzo aquí algunas recomendaciones ante este fenómeno del niño la dirección de gestión del riesgo de desastres del municipio le hace un llamado a toda la comunidad en general nos encontramos en el fenómeno el niño y debemos realizar acciones que nos permitan prevenir y mitigar los impactos que este fenómeno pueda llegar a ocasionar primero hacer un uso responsable del agua segundo no arrojar basuras vidrios colillas de cigarrillo o cualquier otro tipo de residuo o líquido que pueda dar inicio a un incendio tercero no realizar fogatas o actividades que involucren el uso de fuego cuarto debemos utilizar protector solar como mínimo dos veces al día importante que tengamos presentes las líneas de emergencia y si observamos que se está presentando una columna de humo o un incendio hagamos el llamado de forma oportuna para que este pueda llegar a ser atendido de forma inmediata recordemos que es un compromiso de todos el cuidado de nuestra casa común que es la dorada calda bueno en lo que va corrido esa temporada de fenómeno del niño en temporada seca puertos claros que han superado los 40 grados hemos atendido más de 30 emergencias relacionadas con quemas de desechos incendios forestales quema de basuras eso es un llamado para que la comunidad en esta temporada seca se abstenga de realizar todas esas actividades que están prohibidas estamos pasando por una temporada fuerte de verano entonces es un llamado para que la comunidad tomemos conciencia por las dificultades que viene pasando el municipio desde manizales caldas la policía nacional nos visita para invitar a los jóvenes a prestar su servicio militar en esta institución los requisitos para la incorporación en la policía nacional tenemos dos convocatorias en este momento para servicio militar entre 18 y 23 años y solteros sin hijos la documentación para servicio militar fotocopia la cédula del aspirante fotocopia la cédula de los padres fotocopia el registro civil de nacimiento para aquellos que son bachilleres fotocopia el diploma y acta de grado y para los que no son bachilleres certificado estudio del último grado aprobado y una foto 3x4 fondo azul y también tenemos la convocatoria de patrulleros de policía requisitos para esta convocatoria entre 17 años y medio y 27 años si son bachilleres solamente si tienen algún estudio técnico tecnológico profesional hasta 30 años solteros o casados en ambos casos hasta con un hijo deben deben ser bachilleres y haber presentado las pruebas delictas bueno para los que se presenten o presten servicio militar con la policía tienen una remuneración de hasta millón 200 millón 350 depende la unidad donde estén trabajando y para los patrulleros que ingresen a la policía su sueldo básico o su sueldo mensual está alrededor de dos millones y medio tres millones 200 depende donde estén laboral para los que quieren ingresar o quieren mayor información pueden marcar al 323 266 59 79 y también pueden encontrar información de interés en la página de la policía www.policía.gov.co lado superior derecho está la pestaña de incorporación ahí está toda la información de interés y está el directorio telefónico a nivel nacional desde la secretaría de salud municipal de la dorada caldas extiende la invitación a participar de las jornadas de vacunación que se están realizando en esta época del año veamos las recomendaciones para asistir a los puntos de vacunación primero que todo llevar el carné de vacunas que es muy importante segundo si es un menor de edad pues ya sabemos que debe ir con un mayor de edad el objetivo principal es para ayudar y brindar inmunidad ante que los niños estén expuestos a alguna enfermedad y que podrían ser mortales entonces es más que todo como para prevenir alguna enfermedad tanto a los niños como para los adultos la población dirigida es para los menores de seis años población susceptibles para la influenza niños de 9 a 17 años contra el bph mejores mujeres gestantes mujeres en edad fértil de 10 a 49 años población susceptible para covid-19 y población susceptible para fiebre amarilla el horario se maneja de lunes a viernes de las siete de la mañana a doce y de dos a seis de la tarde nos encontramos en la salud dorada y también hay otro punto que es el medicar ips también va a haber jornada puerta a puerta claro que sí las niñas extramurales de la salud dorada vamos a manejar ese ese método de puerta a puerta porque pues hay mucha población que no se puede desplazar a los puntos de vacunación entonces las niñas nos van las niñas nos van a hacer el acompañamiento a la jornada puerta a puerta de lunes a viernes también en las tareas que viene realizando el sexto distrito de la policía se dio la captura de una persona por la presunta venta de estupefacientes conozcamos más la policía nacional en caldas continúa fortaleciendo las campañas de prevención y control contra el tráfico de estupefacientes además de devolverle la tranquilidad a la comunidad de todos los barrios afectados todo esto es gracias a las denuncias de la comunidad y el trabajo articulado con nuestra fiscalía general de la nación la primera intervención se llevó a cabo en el barrio la concordia del municipio de la dorada allí fue derribado un presunto expendio de drogas mal llamado olla de vicio el cual venía afectando la seguridad y convivencia de los residentes de este sector en especial de los niños niñas y adolescentes hasta este sector del puerto caldense y después de un amplio trabajo investigativo por un grupo de uniformados de la sijín logró la captura mediante un allanamiento de un hombre de 51 años de edad quien es conocido en el sector como el mono a quien se le encontró una importante cantidad de estupefacientes dos millones de pesos en efectivo y material utilizado para la dosificación y empaque de las sustancias esta persona fue puesta a disposición de autoridad judicial competente en visita realizada a la zona bancaria del sexto distrito de la policía lanza la campaña no seas inocente donde con mimos y de una manera muy lúdica le explican a la gente cómo no ser ingenuos a la hora de hacer transacciones bancarias veamos darle un fuerte saludo y caluroso a toda la comunidad del municipio de la dorada hoy nos encontramos haciendo una gran campaña en cuanto al hurto de entidades comerciales hay una infinidad de delitos que se cometen en estas entidades pero hoy con nuestra señora su intendente juliet quien le voy a dar la palabra y la que está haciendo el liderazgo en cuanto a esta campaña es importante decirles que en un fin de semana en donde todas las personas hacen sus consignaciones muchas de ellas guardan el dinero en cajas fuertes y guardan el dinero en sus casas hoy es un día en donde la mayoría de gente pues el flujo de caja es significativo en comparación de los otros días será la señora su intendente juliet quien nos dará a conocer todas las medidas de seguridad que se deben tener en estas entidades bancarias en estos momentos les queremos dar un extenso saludo a toda la comunidad doradense quien nos escucha quien nos ve y obviamente quien apoya todo el trabajo que realizamos en estos momentos estamos llevando la campaña al sector bancario no seas inocente la idea es que invitar a la comunidad a que utilicen el servicio de la policía nacional en todo momento teniendo en cuenta que es gratuito y obviamente nosotros estamos prestos para garantizar que la convivencia y la seguridad ciudadana se mantenga de igual forma de que no sean víctimas de la materialización de algún hurto obviamente pues evitando de que los delincuentes se aprovechen de pronto de la soledad de la comunidad en cuanto a realizar las actividades o las acciones en las entidades bancarias es una de las de las recomendaciones que brindamos de igual forma es dirigirse siempre a los cajeros del sector bancario que es de verdad mente están autorizados si van a una caja hacer el caso de la consignación que sea la caja que verdaderamente es no pasar el dinero a personas a terceros y pues obviamente no dejarse engañar teniendo en cuenta pues que una de las de una de las acciones que es utilizada por los delincuentes es el paquete chileno o el cambiazo donde la persona o el delincuente aprovecha le muestra una suma o le triplica la suma la cual tiene la otra persona y hace el cambiazo y no se dan cuenta que lo que le está transmitiendo en su momento son billetes falsos esa es una de las recomendaciones de igual forma los cajeros automáticos aquí tenemos el apoyo de la policía nacional al momento de también ustedes pues hacer el retiro por el cajero si ven alguna anomalía en los cajeros automáticos denunciar informar igualmente para poder nosotros observar y dar este aviso a las autoridades correspondientes y así poder evitar de pronto la metalización del delito o que pierda su dinero claro que sí lo estamos haciendo de manera permanente durante todo el día estamos acompañándolos en el sector bancario en todas las entidades bancarias recordamos que el uso del servicio y acompañamiento es totalmente gratuito invitamos a la comunidad que así como lo vienen haciendo de manera responsable utilicen el servicio no les den miedo pedir el acompañamiento policial vamos a estar obviamente presos para hacerlo de manera diaria y vamos a seguir realizando estas actividades en todas las entidades bancarias de nuestro en breve minuto regresamos vamos a una pausa comerciales estás viendo visión dorada noticias cuadernos de marca seleccionada cuadernos a precios súper económicos todas estas promociones están en la superferia escolar de supertienda euros el surtido más grande de la región a precios súper económicos bolsos toto cartucheras canguros loncheras y todo para el estudio y la oficina en la feria escolar de la supertienda euros ahorra dinero y tiempo porque los precios no tienen competencia estamos en la dorada onda y marijita euros 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 you 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde las 7 de la mañana, salud, deporte, turismo, tips y mucho más. La mejor opción para iniciar el día es Mañaneando. Desde las 7 de la mañana, de lunes a viernes, ahí nos vemos en Mañaneando. Abrimos nuestras puertas para brindarte la formación integral. Institución Educativa Técnico Alfonso López. El futuro de tus hijos inicia ahora. Institución Educativa Técnico Alfonso López. Liderazgo, valores, conocimiento y técnica. Aprovecha los últimos cupos en la jornada de la tarde para los grados de sexto a décimo. Informes en nuestra sede de la Carrera Segunda Barrio Alfonso López en La Dorada Caldas. Continuamos con... Una de las épocas más esperadas por nuestros pescadores es esta, la de la subienda, donde ellos hacen su agosto y la comunidad disfruta de varias delicias en sus platos. Nos conozcamos más. La primera subienda del año 2024 ha llegado a La Dorada. A pesar de que el río Magdalena se encuentra 1.70 metros por debajo de su nivel habitual, debido a la intensa ola de calor que afecta al país, la primera subienda del año 2024 ha llegado, despertando el interés de la comunidad. Especies como el Nicuro, Capaz, Bocachico, Blanquillo y Bagre han hecho su aparición. Y aunque La Dorada enfrenta temperaturas asfixiantes de 42 grados, los pescadores ven en este inicio de año una prometedora fuente de ingresos. Diariamente, desde las primeras horas de la mañana, las canodas llegan a la central de abastos de La Dorada, generando una expectativa palpable entre los habitantes locales. En medio de condiciones climáticas desafiantes, la subienda no solo representa una bendición para la disponibilidad de pescado fresco, sino también una perspectiva próspera para la economía local. Esta historia refleja la resiliencia de los pescadores y la conexión vital entre la comunidad y el río, que a pesar de los desafíos, sigue siendo una fuente esencial de sustento. Desde ya se prepara Onda, en el departamento del Solima, para disfrutar de la 54ª edición del Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda. Este año realizamos la versión número 54 de Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda. En este momento tenemos las inscripciones abiertas, primero, pues para que participen como candidatas del reinado. Tenemos varios concursos, tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos una agenda cultural muy amplia y para todos los gustos. En el tema de concursos tenemos siete concursos. El uno es la red abundante, el lanzamiento de atarraya, tenemos también, tenemos la competencia del pescador más ágil, tenemos el festival gastronómico, que es una competencia por el mejor viudo de pescado, tenemos el torneo de fútbol playa y la feria artesanal. Es importante que las personas que quieran participar en la competencia de canotaje empiecen desde ya a hacer las inscripciones, porque el tiempo se nos está agotando y este es el concurso que tiene como más tradición dentro de nuestro festival. Hoy por hoy el turismo es una de las líneas que mueven la economía del país. Es por ello que Marulanda está centrando sus esfuerzos en mejorar sus vías. Conozcamos más de esta nota. Es nuestro octavo municipio visitado en este periplo, en esta gira por el oriente de Caldas y ahora estamos en Marulanda. Escuchamos a la gente de Marulanda que nos recibió con los brazos abiertos, con una inmensa hospitalidad. Oímos de sus necesidades, estamos en este momento en las mesas de trabajo para que prioricen esas necesidades y las soluciones en nuestro plan departamental de desarrollo. Tenemos proyectos, las vías son importantísimas, las vías que comunican a este hermoso municipio con los distintos municipios vecinos, con San Félix, con Marulanda, con Monte Bonito que es una vía que está en este momento activa pero nos falta terminarla. Hay un centro para el adulto mayor en Monte Bonito que ya está en estudios de diseño muy adelantados y queremos que nos lo prioricen y que podamos llevarlo a realización en muy poco tiempo. Turismo, esta es una zona hermosamente maravillosa, muy hermosa, con gran potencialidad turística. Nosotros vamos a auspiciar desde nuestra gobernación esos aspectos porque eso trae derrame y trae bienestar para toda la gente. Una maravilla de zona, visiten Marulanda, es un pueblo hermosísimo. El más importante creo que es vías y creo que es algo generalizado a nivel departamental donde toda la gente pues espera mejores vías para mejor acceso, para más comunicación, para poder sacar nuestros productos. Nosotros acá en el municipio de Marulanda que además sabemos que es potencia en turismo pues queremos tener unas vías de acceso en las que toda la gente pueda venir con más facilidad a nuestro municipio pero también tema de turismo que vemos que es un potencial que tenemos a futuro. Tema del agro, es muy importante para nosotros el campesino que la verdad pues sabemos todo el apoyo que ellos esperan de nuestra administración, que esperan del gobierno departamental y que todo esto conlleve a mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Claro que sí, hay unos proyectos, el proyecto del CDI en el Corrimiento de Montonito es un proyecto que está en fase 3. Estamos a la espera pues que Gobernación nos pueda enviar los documentos y poder entrar a seguir analizando como lo manifestamos también y siempre lo hemos dicho, se le dará continuidad a todo lo bueno, ¿cierto? Desde que se pueda, desde que la ley nos lo permita y desde que sean cosas que de verdad traigan prosperidad y que traigan beneficio a nuestros habitantes con seguridad que se hará. Entonces acá estamos para trabajar, para luchar por toda nuestra gente y para darle un buen gobierno y una buena administración a nuestro municipio estos cuatro años. Sí, claro y con el Gobernador ya hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces, lo manifestó ahora en varias ocasiones y alguna anécdota que contaba en la que logramos por lo menos obtener el transporte escolar para todos nuestros niños porque la verdad nos preocupaba con un recurso muy mínimo que tenemos, logramos ya en este momento tener el transporte escolar, estamos ya a la espera simplemente de comenzar ya todo el tema pues contractual y también lo que nos manifiestan por parte del PAE que también ya está contratado y que podemos también garantizarle pero sobre todo una alimentación adecuada y de muy buena calidad a todos nuestros niños. Entonces creo que estos espacios que he logrado hablar con él, que he logrado compartir, he logrado también transmitirle todas estas necesidades. Todo lo que la gente le está manifestando a él en estas mesas de trabajo acá en el municipio de Marulanda, créanme que también yo ya todo eso se lo he manifestado a él y he sido muy enfático en las necesidades que tenemos porque pues bueno, es el deber ser de nosotros y creo que de ese trabajo articulado, de esa relación que va a haber, que sé que va a ser muy buena entre Gobernación y Alcaldía, van a salir frutos muy buenos para nuestro municipio porque al fin y al cabo es el deber ser del Gobernador y el mío, trabajar por nuestras comunidades. Mucha atención, inicia jornada de fumigación, vamos a vencer el dengue. Aquí las recomendaciones. Y mucha atención porque inician las jornadas de fumigación, vamos a vencer el dengue, es el lema de la Territorial de Salud de Caldas. Se estará fumigando en diferentes barrios, ten en cuenta, cubrir bien los alimentos preparados, cubrir electrodomésticos, abrir puertas y ventanas, durante la fumigación salir de las viviendas con las mascotas, ingresar a lavar muy bien la losa, la población vulnerable, es decir, niños menores de 5 años, de la tercera edad, enfermos respiratorios crónicos y demás, ingresar mínimo 20 minutos después de esta fumigación. Los lugares y barrios para empezar a fumigar serán los siguientes. Martes 30 de enero, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, Barrio Obrero, de 5 de la tarde a 9 de la noche, Barrio El Centro y Barrio San Antonio. Miércoles 31 de enero, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, Barrio Concordia y Barrio Renan Barco. De 5 de la tarde a 8 de la noche, Barrio Renan Barco y Barrio San Antonio. Jueves 1 de febrero, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, Barrio Victoria Real. De 5 de la tarde a 8 de la noche, Alameda y colegios del Barrio Priorizado Más Inet. Viernes 2 de febrero, Barrio Las Ferias. Esta es una información que nos entrega la Territorial de Salud de Caldas. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal Visión Dorada. También puedes escribirnos al WhatsApp 318-248-1838 para que hagas todas las denuncias. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal!